Ok, práctica 8, pregunta 5. Ahora sí, en serio. Vamos a resolver esta... Bueno, primero vamos a plantear la recurrencia, que eso les costó. O sea, algunos de ustedes no han visto. O sea, siendo una sucesión periódica, bueno, lo que caracteriza algo periódico es que se repite. Y yo la pista que les estaba dando era hablándoles de las estaciones. O sea, hay cuatro estaciones, otoño, invierno, primavera, verano, otoño, invierno, primavera, verano, se repiten cada cuatro. Y la pista que les di fue decir, la estación ahora es igual a la estación hace cuatro estaciones. Entonces, lo análogo a eso es decir que a sub n es igual a a sub n menos 2. Bueno, vamos a empezar con las... Bueno, vamos a llamar a sub n la sucesión que nos piden. Las condiciones iniciales, bueno, son los dos primeros términos, a sub 0 es 1, a sub 1 es menos 1. Y la recurrencia es esta. Entonces, a sub n es igual a a sub n menos 2. ¿Se dan cuenta? Tienen 1 menos 1, y luego a sub 3 es igual a sub 1, a sub 4 es igual a sub 2, a sub 5 es igual a sub 3. Así es sucesivamente. Entonces, esa es la manera de expresarlo en función de valores previos. Ahora, bueno, esto lo igualamos al 0, tenemos la recurrencia homogénea, y entonces la ecuación característica es lambda al cuadrado menos 1 igual a 0. Y eso se factoriza... Es... La diferencia de los cuadrados, ¿no? Entonces la suma por la diferencia da la diferencia de los cuadrados. O sea, lambda más 1 y lambda menos 1. Entonces las dos soluciones son 1 y menos 1. Entonces la solución general es... Tiene esta forma... C1 por 1 a la 1, por 1 a la n, pero 1 a la n es 1, ¿no? Entonces no vale la pena escribir 1 a la n. Basta decir eso. Y bueno, luego entonces, ya que tenemos la solución... La solución general, ya usamos las condiciones iniciales para encontrar los coeficientes C1 y C2. C1 y C2. O sea, apuntamos nuestro sistemita... Dos ecuaciones lineales. Y bueno, eso se puede resolver de... Sumando se obtiene 1, restando las dos ecuaciones se obtiene el otro. Y entonces, bueno... C1 vale 0 y C2 vale 1. Entonces en la solución general, reemplazamos C1 con 0 y C2 con 1. Y obtenemos que la solución es... Bueno, lo que nos habíamos dado cuenta intuitivamente que es. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí está otra sucesión periódica. No tan trivial, a ver si la puedo hacer.